Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la banda Killing Joke, autotitulado Killing Joke, publicado el 5 de octubre del año 1980 a través de los sellos AG y Polydor Records. El disco consta de 8 canciones y una duración total de 35 minutos. Y la verdad es que Killing Joke, a pesar de que ha sido una banda que se ha mantenido a lo largo de los años de una manera muy constante, a mi modo de ver, no ha obtenido todo el reconocimiento que se merece y no ha pasado de un estatus muy de culto, al menos en la forma en la que yo lo he percibido. Porque este disco, la verdad, es uno de los discos más importantes, por ejemplo, para el desarrollo del rock industrial. Los sonidos, las sensibilidades que nos encontramos aquí, no iban a ser explotados sino algunos años después por bandas de rock industrial. Sin embargo, este disco no deja de estar dentro de la corriente del post-punk en los años en los que el género se desarrollaba. Porque básicamente en este disco nos encontramos con la cadencia rítmica del post-punk junto con sintetizadores y guitarras agudas y filosas propias de lo que podríamos entender posteriormente como rock industrial. Teniendo en cuenta también que otras bandas y artistas venían haciendo cosas similares y que también iban a hacer gran influencia para el desarrollo del rock industrial. Y para bandas como Naimi Chineos o como Marilyn Manson. Por ejemplo, el Replicas de Gary Neumann, otro disco importante. Pero en particular en este disco de Killing Joke nos encontramos esta combinación, nos encontramos que todas las canciones se componen de sintetizadores desorientadores y de guitarras distorsionadas y chirriantes. Nos encontramos también que este disco se basa en repeticiones, en bucles, en loops que buscan hipnotizarte y llevarte en una especie de trance, con letras muy abstractas que a veces parecen más como reflexiones sueltas y ideas desarticuladas que un discurso coherente y conciso. Por ejemplo, la tercera canción, Tomorrow's World, tiene una línea tan desorientadora que reza, horror, no creas sus ojos, mami, me están llevando, caos, se enfrenta a la música. Sabrá Dios qué quieren decir con esto. La canción que abre el disco, Requiem, tiene un sintetizador muy espacial. Yo creo que esta es una canción y el disco arranca con un ejemplo de lo abstractos que a veces parecen los sintetizadores. La segunda canción, World Dance, tiene el ritmo, la cadencia post-punk, tiene estas voces filtradas, robóticas, algo que todavía no se había explotado en el rock, o al menos no en gran medida, que yo conozca. Definitivamente una canción que se siente fiestera y al mismo tiempo como futurista, espacial, espectral. Futurista y espacial también se siente la tercera canción, la que les mencionaba, Tomorrow's World, con esos arreglos sutiles y brillantes en sintetizadores, muy new wave, género que sí va, que sí estaba siendo desarrollado en esos, justo en esos años estaban haciendo el movimiento. También tiene unas guitarras muy, muy, muy etéreas, muy de fondo, a tal punto que más presencia en esta canción tiene incluso el bajo, que es más palpitante y muy muscular. La cuarta canción, Bloodsport, es una canción muy destacable a mi modo de ver, porque yo creo que anticipa de manera muy fehaciente el futuro del género, esta como casi ninguna otra. Tiene posiblemente las guitarras más prominentes del disco, especialmente al inicio de la canción, y mucho arreglo industrial, efectos sintetizadores muy presentes, etc. Claro, todavía presentado de una manera muy minimalista, porque el disco en general es muy minimalista, por eso sigue siendo, creo yo, de post-punk. Digamos que es un disco entre post-punk y proto-rock industrial o rock industrial. Es un disco concreto, es una canción concreta, agonizante es este tema, y como lo dije al principio, un absoluto trance. Es precisamente esa cadencia, ese trance, ese carácter de trance y ese filo de las guitarras, lo que iba a ser influencia para bandas posteriores, como las que les mencionaba, Marilyn Manson, Nine Inch Nails. Sencillamente es un disco que uno tendría que atender simplemente por eso, por su importancia histórica. The Weight, la quinta canción, es mi favorita del disco, porque tiene ese ritmo post-punk, pero es una canción mucho más eléctrica y ágil que las precedentes, incluso un verdadero temazo. Complications, la sexta canción, creo que es la única canción en el que el contenido lírico es un poco más claro, más concreto, al menos para mí, de una manera muy bizarra, creo que en esta canción se describe un escenario en el cual se incita a la experimentación, asumo con drogas, porque no es claro esto, y porque tiene esa caracterización de un estado, de estar en un estado alterado de conciencia y la aceptación incluso del disfrute de ese estado. La verdad es que es un disco que a veces suena desconectado, etéreo, porque el estado mental que quiere producir creo que también es así, desconectado, etéreo, desvinculado del mundo, una especie de abstracción de las condiciones del mundo para concentrarse en la corporalidad, en el estado de trance, en el viaje. La séptima canción, SO36, ese es el nombre, es la pieza como más misteriosa del disco. Inicia con un sample de al parecer una emisión radial, pero realizada en alemán, y después se construye con un aire supremamente distópico y muy opresivo. Todo en esta canción suena agónico y desesperado, casi, casi que yo creo que es el soundtrack de un ritual de exterminio. Posiblemente los vientos de la guerra fría recorrían esta canción, de verdad que es un tema muy tenebroso. Luego ya el disco se cierra con la octava canción, Primitive, que tiene de todo el disco creo las guitarras menos prominentes, más setterías, porque no se orientan tanto al riff, a ese riff filoso, punzante, sino al arpegio y al acorde abierto, más al fraseo. Y con esto cierran un disco que es muy concreto, es muy corto, pero en ese espacio, en ese lapso de tiempo, la verdad es que nos presenta un disco que nos quiere abstraer del mundo, que nos quiere desconectar, pero al mismo tiempo nos quiere golpear con esos riffs tan machacantes, tan propios de lo que iba a ser el rock industrial posteriormente, pero al mismo tiempo dentro de un contexto post-punk, para generar toda esa cadencia, ese carácter hipnótico de sonido. Si no conocen a Killing Joke, si no conocen a este disco, si a lo mejor conocen a Nine Inch Nails, a Marilyn Manson, a Ministry, a Skinny Papi, atiendan a este disco, porque fue una gran influencia para ese tipo de bandas. No solo porque ellos mismos lo dicen, muchos músicos, de hecho Nine Inch Nails se ha acoveriado a Killing Joke, sino porque se nota, no es necesario que nos digan eso, se nota la influencia. Un disco fundamental para el rock industrial, pero al mismo tiempo para el post-punk. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle a like si les gustó, comenten, suscríbanse, si es que quieren contactarme, lo pueden hacer a través de las redes sociales, Instagram o por el correo electrónico. Y nos vemos la próxima, hasta luego.